El Comité Central Pro Agua y Desarrollo Integral de Lempira, COSEPRADIL, ubicado en Honduras, en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira, es una organización no gubernamental que se dedica a mejorar las condiciones de vida de las familias. Lo logra implementando proyectos de agua a través de acciones conjuntas de saneamiento básico y manejo de recursos naturales. COSEPRADIL tiene más de 30 años de experiencia en el sector de agua potable y en desarrollo comunitario. Su labor abarca más de cuatro departamentos, 30 municipios y beneficia a más de 10.000 familias, proporcionando seguridad, protección social y defendiendo sus derechos. COSEPRADIL nace a raíz de las necesidades que hubieron allá entre los 1975 a los 80. Más que todo, una fuerte sequía que se vino, que las fuentes de agua donde nosotros nos abastecíamos, se secaron y fue una sequía bien fuerte que nunca en la historia yo lo había registrado. Y fue así como pues entre todos fuimos construyendo la idea de buscar agua porque lo contrario tendríamos que emigrar hacia otros lugares, ¿verdad? Donde sí pueda ver el agua porque sin el agua nosotros no somos nada. En esa época, instituciones internacionales apoyaron con un equipo de ingenieros para llevar a cabo estudios técnicos y evaluar la viabilidad de un proyecto de construcción que se extendería por cientos de kilómetros. Paralelamente, se capacitó a los beneficiarios para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, todo esto a pesar de la indiferencia mostrada por el gobierno de la república. El trabajo comenzó con la participación activa de los beneficiarios, quienes aportaron materiales locales y mano de obra. Fue lo primero que ellos hablaron, que había que poner la piedra, la arena, ¿verdad? La mano de obra, todo eso se le tocó a la comunidad. Además, se estableció una estructura organizacional sólida para gestionar eficazmente todas las etapas del proyecto, lo que resultó crucial para su éxito. José Pradil es una organización de base organizada por redes de juntas de agua distribuidas en el sur del departamento de Lempira. Estas juntas se han agrupado en regionales de tal manera que nos permita tener un manejo más eficiente de los sistemas de agua potable. También existe una junta directiva central. Todas estas estructuras están debidamente legalizadas con sus normativas, con sus acuerdos, con sus reglamentos y estatutos muy bien reconocidos a nivel central por las diferentes dependencias del Estado. Esta colaboración y organización sentaron las bases de lo que hoy conocemos como COSEPRADIL. Dentro de nuestros proyectos más principales o que nos hemos especializado son los sistemas de agua potable, lo cual nos ha venido a dar mucha experiencia durante todas estas décadas de años de servicio que hemos prestado a nuestra población, especialmente porque hemos venido cambiando el pensar y sentir ante la problemática ambiental y especialmente en cada uno de los hogares que pues no tiene agua y tampoco la poca agua que tiene la manejan de muy mala calidad. A lo largo de los años se han construido sistemas de abastecimiento de agua que han mejorado significativamente la calidad de vida de las familias beneficiarias, especialmente en aspectos de saneamiento básico. Además, a través de la implementación de cinco módulos de capacitación, se ha logrado un avance notable en la educación y formación de la comunidad, demostrando un cambio fundamental en sus vidas. El fortalecimiento consiste en dar asesoría en la parte de educación, parte de organización, administración, saneamiento ambiental, protección de microcuencas y operación y mantenimiento de los sistemas. Esto, verdad, nos ayuda a que, o lo que buscamos es que los proyectos sean sostenibles, verdad, porque acá se capacita a todo el beneficiario, se capacita a todas las juntas y ellos se empoderan, verdad, en lo que es el tema de lo que es agua y saneamiento. Para la construcción de los sistemas, se firma un convenio que describe cómo se distribuirá el financiamiento entre las partes involucradas en estos proyectos. Para lograr hacer los proyectos es necesario tener los financiamientos bien claros. Por lo tanto, la municipalidad hace un aporte de aproximadamente el 30% del costo de los proyectos en cada una de las municipalidades que nosotros ejecutamos un proyecto. José Pradil gestiona a través de los donantes los financiamientos para los materiales no locales, como varilla, cemento dentro de otro, tubería. Pero el aporte más importante es la contribución que hacen los beneficiarios en su trabajo con su sudor y, pues, todo ese aporte valioso que cada uno de los usuarios hace al sistema. Los alcaldes expresan que los fondos asignados al presupuesto municipal resultan insuficientes para atender la creciente demanda de servicios de agua. Por lo tanto, se gestiona la obtención de recursos adicionales para complementar la construcción de infraestructuras hídricas. Es fundamental colaborar entre las partes involucradas y buscar soluciones sostenibles para garantizar el acceso al agua en la comunidad. Acomunamos esfuerzos económicos también y eso para nosotros, el aportar el 30% a los proyectos para la compra de materiales no locales, pues, consideramos que es un significativo aporte, más lo que invierte con José Pradil, más lo que invierten las comunidades con su mano de obra no calificada. Entonces, es como una integralidad de esfuerzos, una mancomunidad de esfuerzos que ya se ve concretado cuando los proyectos se inauguran y, más allá de la inauguración, es cuando vemos a las familias que mejoran su calidad de vida. José Pradil agradece infinitamente a cada una de las organizaciones que nos han apoyado técnicas y financieramente, especialmente a Agua Primero.